Hola, soy el Dr. Franco Krakauer. Hoy quería platicarles sobre cáncer cervicouterino. El cáncer cervicouterino no debería de existir, porque lo podemos detectar a tiempo. Es muy fácil detectarlo a tiempo, sin embargo, pues muchas veces por cuestiones culturales o por desidia, no lo hacemos. El cáncer cervicouterino se puede detectar con una prueba sencilla, que se llama el papanicolao, que seguramente han escuchado. ¿Pero qué es el papanicolao? Bueno, como sabemos el cáncer cervicouterino se da en el cervix, que es la unión entre la vagina y el útero. Y entonces es ahí donde puede haber células malas, donde puede haber alguna distorsión. A veces no es cáncer, sino son células que ya tienen alguna tipia, alguna malformación y que entonces predisponen a cáncer. Lo que se hace en este estudio es tomar una muestra del cervix y del canal que comunica el útero con la vagina, el canal endocervical, y ponerlas en un portoobjetos, en un cristal, fijarlas y mandarlas a ver por el patólogo. Y el patólogo nos va a decir si hay alguna alteración celular. Entonces, la mayoría de las veces puede haber algún signo que nos podría alertar sobre algo que está pasando en el cervix, pero nos podemos dar cuenta de que se está viendo esta tipia y que se va a producir un cáncer. Lo podemos ver desde antes. Entonces, esa es la importancia de hacerse el estudio de Papá Nicolau, porque podemos detectar antes de que se genere el cáncer, porque muchas veces nos esperamos y como es un lugar que no revisamos, que no tocamos, no tenemos acceso para ver, ahí puede empezar a crecer un tumor. Y estos tumores son muy agresivos y se pueden ir a los ganglios de la zona pélvica y nos pueden matar. Entonces, la forma de identificarlos a tiempo es haciendo este estudio que es muy barato, que afortunadamente lo hacen médicos generales, enfermeras, ginecólogos, y para que sea efectivo se tiene que hacer una vez al año. Te invito a leer mi libro Bendito Cáncer, en el cual comparto estrategias, tips y reflexiones que pueden hacer la diferencia para pacientes y familiares en el manejo médico, emocional y espiritual de la enfermedad. Les dejo un link en los comentarios en donde encontrarán la introducción del libro en video. Un porcentaje de las ventas será donado para la investigación en cáncer. Muchas gracias. Gracias. Gracias.